Vamos a ver que tenemos por aquí hoy tío Esta odisea no la podemos sacar Imposiva no, esto va a ser fácil Porque aquí pillas morteros tío Todo esto, esta mitad de dinero Creo que es la más difícil, pero empiezas con 2000, o sea que ya Lo difícil que es Las primeras rondas, es una odisea normalita ¿Recibe una foto de mi exnovia? La superbruja La superbruja La superbruja Hostia, hasta no puedo subir a Twitter Bueno, a lo que íbamos Ya dejemos la superbruja por aquí Bueno, lo que sea, parece facilita la odisea Gente, tenemos Bueno, tenemos a Geraldo tío, es que ya está Benjamín, Benjamierdas Geraldo, aquí, ¿qué vamos a poner? El mortero nos viene de lujo, de lujísimo Vamos a poner también ¿Quién necesita Bananales tío? Oh tío, no No alquimista No alquimista Pues mira, voy a poner dos de estos Porque puedo Eh, ¿qué más? Una monoaldea Me sirve ¿Qué está bloqueado? Este por el tier 3 Este en el 4-4-4 Esto puede ser de las formas más baratitas De cargarse un MOAB El MOAB de la ronda 40 Voy a quitar un barco y voy a poner un helicóptero Y este no me sirve de tanto Si está quitado así Esto me gusta Pero esto sin el alquimista no mola Entonces vamos a poner Es que sin el alquimista me cortan las alas tío Podemos poner el ingeniero y usarlo un poquito Que el ingeniero no lo sabemos usar demasiado Y está muy fuerte Estamos ready gente Mitad de dinero Mitad de dinero Pero ¿sabéis qué? Que tengo el por 2 Espérate que me quite el por 2 Bueno, mitad de dinero Pero como empezamos con 2.000 Tendremos 1.000 para iniciar O sea, que está bien Está bien 1.000 para iniciar Nos quitamos el por 2 Y veremos que tal el de mitad de dinero gente No tengo monos mágicos No habría un solo mágicos o algo por aquí ¿verdad? Solo militar Bien Estándar Reversa Vale, vale, vale Nos hacemos esta odisea Facilito gente Chequíen como me hago esta odisea A la primera sin fallar ni una sola vez 100% Easy ¿Cuánto necesito? Como 1.300 para Geraldo con el NFT ¿no? Hostias tú ya ¿Se te cuelan amigo? Gente Tengo un escudo muy bonito Y todo esto me suda los huevos Esperaba que hasta la ronda 6 aguantase Pero no No Gente Tenemos un escudo para algo ¿no? Para tanquear unos 2 golpes Vale, y ahora ya Podemos poner un Geraldo Le han aumentado al caldo a Geraldo tío De verdad que siempre siento que Geraldo tiene ahora más No 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 Por muy poco Oh oh No, espera, espera, espera Lo que mejor me sale es Reiniciar Aguantamos aquí gente Sin gastar Eh, nos tanqueamos 25 globos con el pecho Madre mía, es que es malo el cabrón Vale, esto me lo están quedando Me lo están quedando gente Me da igual ¿Cuánto es exactamente gente? ¿Alguien tiene calculadora? ¿Esto qué es tío? ¿Matemáticas o un videojuego? De verdad Qué vergüenza Qué vergüenza Por cierto Se estoy tapando Y nadie me ha dicho nada Por lo cual La culpa es 100% Vuestra Chat 1.395 Pero no vamos a aguantar otra Ronda más Sin Sin Geraldo tío Voy a intentar ponerlo y rezar Para que hagan suficientes pops Para yo poner esto ¿Podrá? Uy, muy apurado 800 No Bueno, en esta se pone Yo creo que está bien Uy, qué apurado tío La madre que lo parió Qué apurado Vale Bueno, bueno gente Ya estamos tranquilos Ya está Tenemos a Geraldo Y si tenemos a Geraldo Se acabaron los problemas Me cago en la puta Que se cuelan Da igual al Geraldo tío El Geraldo en mitad de dinero Igual no es lo mejor del mundo Cuando Requieres gastarte mucho dinero En chorradas No chorradas Ya me entendéis Vamos a poner Quiero poner aquí una Una vaina de estas Necesitamos La forma más barata de romper Emplomados es esta Ahora mismo De todo lo que tengo yo Bueno, y este también Nada, Geraldo OP Hostia, qué poco dinero tío Pam Al último, al último, al último Al último, al último Ahora Así me gusta, gente Ya tenemos todo esto Bastante dominado Soy yo O este ha fallado Este falla tanto como Quincy tío Qué pasa aquí Dios, qué bien va tío Tengo más ahora mismo Yo creo que una aquí Puede ir muy fina Vale, vale, vale Me gusta, eh Tenemos que empezar a plantearnos ya Bueno, primero detección de camos Aunque eso me da igual Porque tengo a Geraldo Pero esto hay que planteárselo ya, eh Examen de la tienda de Geraldo Suposición Lo que cuesta cada cosa En cada nivel Y la cantidad que hay en cada nivel Exacto, gente Gente Examen En qué nivel Las torretas de Geraldo Suben de nivel A qué nivel de Geraldo Suben de nivel sus torretas Gente, a quién lo sabe ¿Qué número habéis dicho, chat? Madre de Dios Habéis caído todos La madre que os parió Habéis caído todos No me lo puto creo Todos, chaval Vamos, gente Os falta más calle Caísteis Carecen de avenida Estos chavales Os falta vía pública, gente 13, suscríbete si te parece Me gusta esa rima MisterJay La verdad, me gusta Gente, suscríbanse en Twitch Ya tenemos para poner un helicóptero Helicóptero, helicóptero Tranquilamente aquí el helicóptero Pimba Hostias Dime que le das Dime que le das ¿No? Venga, ya que tenemos el fucking helicóptero Voy a ponerle Un poquitito de Afilación a este No se nota demasiado Pero bueno De vez en cuando Oh, fuck Oh, fuck Oh, shit Al fuerte Al fuerte Oh, Dios ¿Qué hace el helicóptero? Ah, ah, ah Ah Vale, aquí hemos sido un poquito más apurados De lo que me gustaría admitir La verdad Un poquitín más apurados, gente No me caí en ciertos detalles Detalles sin importancia, gente Tú sí que lo ves, ¿no? Vale, vale, vale Grande Te voy a dar No, voy a ahorrar, tío Necesitamos 3.700 en 7 rondas Voy a ahorrar Porque si no, no llegamos Eh, no voy a llegar, ¿verdad? Oh, shit, oh, shit Se cuela ese Nah, le matas aquí, ¿verdad? Le matas aquí, ¿verdad? Gracias Tú, el helicópterito está fino, ¿eh? No sé si pillar los cuádruples shots No se los voy a pillar porque no vamos a llegar Necesito esto 100%, ¿eh? Para el MOAB O cagamos A ver, siempre tengo aquí mi compa Bien, sin problemas Cero problemas, gente No me preocupé No me preocupé En ningún fucking momento Todo estuvo controladísimo Venga También les falta caer a estos globitos, tío Un pimiento igual me soluciona el papel, ¿eh? Hay cerámicos aquí, tío Claro, el sniper le dispara primero a los cerámicos Tío, está jodido esto, ¿eh? Está difícil el maldito mitad de dinero Y no vamos a llegar a la cifra que requería esto 3.700 Está demasiado cerca, tío Y no quiero vender al NFT Pero igual me toca hacerlo Nada, sí que llegamos, sí que llegamos Sí que llegamos, gente Nada, de locos Vámonos Ya está, tío Hostia, muy apurado, pero oye Estamos Y entonces ahora Se viene la ronda 40 Y la ronda 40 es un paseo por el cap Se me ha ido el chat Se me ha ido el stream Se me fue el stream Maravilloso Tío, de verdad El puto internet De mierda de Movistar Es horrible ¿A quién le falta calla ahora? Este, totalmente karma esto Por estafaros antes, ¿eh? Por engañaros Nada, gente, ya está El MOAB No sé si lo habéis visto Pero el MOAB me lo he cargado Facilito El helicóptero este contra un MOAB Solo, pues vamos Paseito por el campo, la verdad Solo tenemos que llegar a la ronda 80 Me estoy planteando Gastar el este para pillar esto Y con esto prácticamente Llego a la ronda 80 Porque a eso le compro una Mira, esto lo voy a pillar Que ahora son 4 tiros Pum Ahora son 4 tiros, gente Ahora estamos más mamados aún Si cabe Voy a poner esto Para que atraviesen más los tiros Luego le daremos el otro buffo Que se lo puedo dar Creo también Mira, voy a pillar la persecución Porque la persecución Básicamente es De lo mejorcito Que tiene el helicóptero Cuando no te apetece Estar tú todo el rato Así con el ratón Jodiendo, ¿sabes? Es que mitad de dinero Al final Solo cuesta al principio Ya llega un punto Que se vuelve Sobre todo si tiene exagerado ¿No? Quiero comprar la monoaldea también Vamos a aguantar un poquito más Para comprar la monoaldea Le quiero poner la monoaldea A esto O em 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 Peligroso Peligroso Menos mal que este Se va cargando los cerámicos El solo, tío Peligroso Gente, tendría que haber vendido Hace tiempo Eh, solo se ha colado Un globo, eh Sin miedo al éxito Vale Voy a vender ya Porque es que si no Nos vamos a la mierda Y le pongo esto A los dos Pum, pum Ya está Ya hemos acabado, tío Ya hemos acabado O sea, esto ya está pasado Esto ya está pasado Le vamos a poner simplemente Aquí un pimiento a este Por si la moscas, eh Porque no haría falta El bufo se le queda aún Nah, ya está, tío Vender a, vender a Queen Es lo que os digo, tío No, Steve Espérate la ronda 82 Que es la más óptima Tío, en la ronda 43 Ya he ganado la partida Ya he ganado Ahora solo lo que Lo que ganemos Va a ser para comprar Eh, por la línea de arriba Este sniper Por la línea de arriba Que esté PT fuerte Y ya está, tío Hemos ganado Y yo creo que esto Yo creo que esta es la más difícil De toda la odisea Sinceramente No creo que el resto de la odisea Al final mitad de dinero Siempre es la difícil ¿Sabes? Sí que es verdad Que teníamos conocimiento moneril Gente Si no tenías el conocimiento moneril Que tenía yo Ya lo siento Pero no puedo Para jugar cada partida Desactivarme todo el conocimiento moneril Igual Poner este estaría fino Pero comprar esto también Me sirve para más o menos Lo mismo Hasta la ronda 40 Este no está haciendo nada Ya hemos ganado Ya hemos ganado O sea Que eso nos puede complicar Quizá la ronda 63 ¿No? Quizá la ronda 63 Puede ser la única Que se complique Así que para ello Vamos a poner Esto aquí Aquí Vamos a ir por aquí arriba Y si Hostias Esto es muy caro Pero si llegamos a 8000 No me he acordado que esto era tan caro Si llegamos a 8000 Ya está Nos olvidamos de todo Todo lo que esté en la ronda 63 Todo Ese tier 4 Se carga la ronda 63 Facilito Facilito tutorial Este en tier 3 Es bueno tío Es más bueno de lo que parece 4 rondas 4000 de dinero ¿Cuánto vale este? 200 Nada más Siempre puedo vender a este O sea que Pillar esto también estaría guay Pero bueno 60 rondas Yo creo que llegamos A la 63 Y si llegamos a la 63 La despreocupación es total ya Es que este parece que le esté costando Pero es que no tiene ningún avioncito Ningún helicóptero de apoyo Hostia cuidado eh 62 Me cago en todo Tú 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 Que no llegamos eh Tú 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 Que no llegamos Bueno voy a vender esto creo Ya está Y me despreocupo ¿Sabes? Mira 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 Aquí vienen cerámicos ¿Qué cerámicos? Yo no los vi Yo no vi esos cerámicos De los que hablas Joder chiqui Que he tenido que apurar eh Y Geraldo está a nivel 12 Gente Tengo un nivelcito más Y vuestro nivel favorito Y podemos poner ya Las estas buenas Mira 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 Cerámicos tío Y este en plan de ¿Qué? Yo solo estoy disparando A un punto De hecho se ha hecho 6000 en un momento tío 6000 pops en un momento Que burrada Casi como Geraldo eh En un momento Es que este es demasiado bueno Para los cerámicos Vamos Geraldo Subete un nivelcito ¿O qué? Se te va a poner A caer el wifi Por karma Nada está Facilita tío Yo que sé Geraldo Es mitad de dinero Y te daban Mil de inicio de ronda Ya toda la dificultad Se va ahí Si te dan Mil de inicio de ronda ¿Sabes? Fíjate este Que va machacando Bastante fuerte Ya ha ganado Geraldo Y eso que este Solo ataque cuando están aquí Guay el helicóptero También eh Es baratito Y funcional Todo esto Y ya tenemos esto Bueno tío Ahora sí que igual No se acercan mucho Mira vamos a hacer Un puzzle aquí Raro Tú al último Ahora Una más Hostia que esta encima Se lleva el bufo Tú al último también Otra aquí Que va a disparar También al último No aquí al último Debería estar Aquí Esta al último Y una más al último Pero esta ya le va a pegar a todo Mira mira Esta es que llega Esta es la salvadora Esta el primero Esta pega aquí Pega aquí Pega aquí Y pega aquí O sea esta Esta se pasa pegando Toda la ronda Buena Buen rango Que se gasta eh Esto te ha aumentado El rango ahora Bueno ya da igual Ya da igual gente O sea que ya lo tenemos Podemos poner esto Para ronda 80 tal vez Tal vez sí Nah gente Entre que este frena A los moabs Este frena a los moabs Esto está aquí Reventando Lo más grande Buah que bestia este Poco Poco nos pueden hacer Creo que esto ha roto Porque aquí pega a moabs Si no ni Ni eso Podríamos pillar esto ya Que es lo último que falta Pero es que ya apenas hay emplomados Podríamos poner piedrecitas buenas De afilar A esto Boom Ya está Más uno por la cara Todos esos Más uno a este también A este también Dos conejos Es que ya Es que veis El mitad de dinero es el principio Tío Todo lo demás Mira puedo llegar a poner esto y todo Tío Que no me sirve de nada ahora mismo Pero Podríamos ganar hasta la ronda 100 Si quisiéramos ahora Tío En el mitad de dinero Vamos pinos Y mira Le voy a poner aquí esto Y le voy a poner aquí esto Y le voy a poner aquí esto Nos sobra dinero En el mitad de dinero Gente De locos Y Yo que sé Yo creo que ya estaría Tío Todo lo difícil de la odisea Solo militar Solo militar Es prácticamente como hemos jugado ahora La verdad O sea Ahora mismo Esto es lo mismo Pero sin Pero sin La mono aldea Estándar Tío Estándar Hasta la ronda 75 Intermedio Reversa O sea No le veo complicaciones Imposiva luta No Yo creo que eso es todo Gente De la odisea Que os puedo enseñar El mitad de dinero Lo demás Tío Pues jugad normal Lo que queréis contigo Seguid Tío Te shared Espero Que os puedo enseñe Timo 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 Timo